Bueno pues de ese lado tenemos más rolas, perronas, sí señor Y es tiempo, sí señor, de darle paso a una de las rolas chingonas, perronas, sí señor Uno de los temas que vamos a dejar, pues bueno, grabado en el set de compacto número dos Ya, el número dos, sí señor, para ustedes, hoy Vámonos al ritmo del chiqui, 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 huepa, sea ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile para quién? ¿Qué baile para quién? ¿Qué baile para quién? Toda la Fatima día, bien maniagos, Fatima diagos y ahora Fantasía latina ¿Qué baile, baile, baile? ¿Cómo dicen? En cualquier baile, andamos nuestra huella, dejamos Malditos que que que, malditos que que que, malditos destroyer Locos, locos, locos Locos del barrio Son trece Diríamos si nos buscan En el cruzero de los dos cinco, estamos Para el famoso que 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 quien Ray de Yerchumín Mazar y el Kike El coco, el chacas, el spiky Y que 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 quien Famoso Arendes, crucito Joven de Fatima de los con el grito de guerra destroyer Siempre la razón tan loca Como dicen Báilele que báilele, gozale que gozale Y dice Somos a duros como el metal Para desmadrear Aguantir y representar Al barrio más loco Loco, loco, loco Malditos cuadrosote Siempre en la razota loca Siempre con la raza loca Loca, loca, loquece Malditos Raider El Mickey El Seco La Toso El Gasper El Morro El Cancer El Simpático Chefe de Pequenero Fatima Tracho Oye nomás como dice De lado a lado Papis, papis Chulos, chulos, chulos Malditos destroyers Ya llegamos Venga pa' la banda destroyer Puro destroyer 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 Loco, 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 locos Mickey, el Black Diablito El Chiqui Y su baile Destroyer Y toda la bandota Hoy y siempre en mañana Uno destroyer Del chasas Hacer amor Pati Patrán Solicención Como dice Ahí está para Mi compadre Famoso Mickey Otra vez solo Destroyer Loco, loco Para el Mickey El Negro Diablo El Chiqui El Sueli Y el Loco Tequila Como dice Puro destroyer Chavo Sonido Fantasía Latina Cantab Dream El Traficic El Traficic El Traficic